Capotillo Digital, escudriñando y narrando la historia Trujillo planeó dos veces matar a Betancourt Repercusiones internacionales y diplomáticas para el régimen de Trujillo tras el atentado contra Rómulo Betancourt Rómulo Betancourt vinculado desde sus días juveniles con la República Dominicana Una necesaria contextualización Rómulo Betancourt llegó por vez primera a nuestro país en junio de 1929 Con apenas 21 años en su incansable peregrinar por América Combatiendo con el ardor de la palabra y la búsqueda de solidaridad política La dictadura de Juan Vicente Gómez Vino a nuestra tierra trayendo por único equipaje un folleto editado con grandes dificultades y privaciones Escrito junto al también luchador por la libertad venezolana Miguel Otero Silva Dicho folleto se intitulada En las huellas de la pezuña El cual como afirmara Betancourt no había sido escrito con tinta sino con ácido muriático Para relatar el asedio inmisericorde contra la juventud universitaria venezolana Y las circunstancias del fracaso insurreccional del 7 de abril de 1928 Joaquín Balaguer era entonces estudiante de término de la carrera de derecho Y un cultivado intelectual lo mismo que Bosch Aunque este último de perfil más autodidacta Ambos entonces forjaron estrecha amistad con Betancourt Y llegaron a acompañarle en varios momentos Mientras iba pregonando como evangelista de la libertad de su patria De puerta en puerta el folleto que era denuncia y orientación para los pueblos hermanos Era preciso enderezar el mundo Y nos preparábamos a hacerlo con 50 fusiles viejos Tras varias andanzas llegamos a Santo Domingo Donde no había entonces ningún déspota Y recorrí todo el país dando conferencias contra Gómez Y consiguiendo voluntarios para la ansiada invasión Fue desde aquí por tanto como consigna en sus memorias Donde realizó el penúltimo esfuerzo de garibaldinismo expedicionario Y desde aquí se embarcó en la goleta La Gisela Para continuar sin desmayo su cruzada libertaria Refería al respecto El barco comenzó a hacer agua Y estuvo a punto de zozobrar cuando se alejó del litoral dominicano Debimos arribar Derrotados antes de disparar un tiro Y con la Gisela en trance de naufragio Al puerto dominicano de Barahona Betancourt y su firme oposición al Trujillato Era Betancourt alérgico por naturaleza A los desmanes de toda tiranía Sin imaginar que a poco de culminar Entre nosotros su campaña de denuncia Contra la autocracia de Gómez Se entronizaría entre nosotros La más larga y pesarosa noche De oscurantismo dictatorial Con el ascenso al poder de Rafael Leonidas Trujillo Molina Al cual se enfrentaría abiertamente La tirantez entre el líder democrático Y el tirano sanguinario Se fue agudizando con el paso del tiempo Como lo demuestran varios episodios históricos En visita oficial del gobernante venezolano Al presidente Juan José Arevalo De Guatemala El 26 de julio de 1946 En el marco de una recepción ofrecida en su honor Betancourt expresó que Estoy dispuesto a sostener en la conferencia interamericana De Río de Janeiro La conferencia de Petrópolis El establecimiento de un cordón profilástico Contra la República Dominicana Otro antecedente menos conocido De la rivalidad Trujillo-Betancourt Fue el que refiriera el periodista Julio César Martínez En la edición del periódico La Nación Del sábado 6 de enero de 1962 La primera plana de la referida edición Afirmaba Revelan que Trujillo Intentó asesinar a Betancourt Con veneno de cobra El episodio según Martínez Ocurrió de la siguiente manera En 1948 Cuando se creyó que Venezuela Había hallado ya el camino estable El coronel Marcos Pérez Jiménez Derrocó al gobierno del novelista Rómulo Gallegos El gran autor de Doña Bárbara En cuya novela Gallegos expone ese interminable Batallar de la civilización Por imponerse a la barbarie La traición de Pérez Jiménez Correspondió a un plan elaborado Por las logias militares Que desde la Argentina Pasando por Perú y otros países Sembraron de bayonetas Y terror nuestros países Líder indiscutible De esas logias absolutistas Era Trujillo Quien estimuló la defección De Pérez Jiménez Betancourt salió hacia el exilio Trujillo lo siguió persiguiendo Residiendo en la Habana Cuando una tarde Abandonaba el consultorio De un médico amigo Un hombre fornido Se le acercó Aplicándole violentamente En un brazo El líquido de una inyección Betancourt extrajo su revólver Para dispararle Pero no lo hizo Porque podría alcanzar A una dama Que venía por la acera Volvió al consultorío Y el médico tomó Las providencias del lugar Levada la yeringuila Que el gánster Deyó abandonada Con la mayor parte Del líquido Al gabinete De investigaciones De la policía de Cuba Los técnicos reportaron Que aquel líquido Era veneno de cobra Apresados Algunos de los hombres De la trama Confesaron que actuaban Por indicaciones De Trujillo A través de sus Representantes diplomáticos Y consulares En Nueva York Y La Habana En ese mismo año Cuando Pérez Jiménez Desconoció el gobierno De Rómulo Gallegos Trujillo Fraguaba una conspiración Consistente En el apoyo Al mayor Tomás Mendoza Quien a la sazón Fungía como jefe De guarnición De la Guaira Comprometido Con oficiales Del cuartel Urdaneta En Caracas Cuando Mendoza Se alzó en armas El 22 de noviembre De 1948 Ese mismo día La República Dominicana Lo reconoció Como gobierno legítimo Betancourt Recibió el impacto De la muerte De Galíndez Que era su amigo Lo que endureció Su encono Hacia Trujillo Y a partir De su regreso Al poder En 1959 Fue Venezuela La sede De la famosa Campaña De Un millón Universitario Por la liberación Dominicana Inaugurada El 13 de febrero De 1959 En el Estadio Olímpico De Caracas Mediante la cual Se inició La recolección De fondos Principalmente En la Universidad Central De Venezuela Para apoyar La causa De la liberación De la tiranía En la República Dominicana Importantes Emisoras Venezolanas Lanzaban Constantes Mensajes A la subversión Contra el régimen De Trujillo Dirigiendo Los mismos A los militares Los obreros Los maestros Y hasta A la misma iglesia A la cual Se le exhortaba En los términos Siguientes Trujillo Es el peor Enemigo De la iglesia Católica El pueblo Dominicano Repudia Las burlas De Trujillo A los templos Con las misas Que se ofrecen Por su salud Ustedes Que son los guías Espirituales De la gran mayoría De los dominicanos Están en el deber De respaldar La lucha Contra la tiranía Pero la tensión Diplomática Entre ambas naciones Alcanzó dimensión Continental A partir de las Expediciones de Constanza Maimón Y Estero Hondo Y esto así Porque el 13 de junio De 1959 Un día antes Del arribo De los expedicionarios Venezuela Anunció formal Ruptura de relaciones Diplomáticas Con la República Dominicana Otro incidente Diplomático Enfrentó A los dos países En el seno De la OEA El 25 de noviembre De 1959 Acusando la representación Venezolana Al gobierno dominicano De conspirar Cuando un avión De matrícula norteamericana Desde Curacao Pero que Según la denuncia Había hecho escala En Nassau Y la República Dominicana Lanzaba volantes Subversivos Con un llamamiento Del ex General Jesús María Castro León Dirigido al ejército Venezolano Trujillo No correspondió A la invitación Que le excursara Betancourt A los actos De su toma De posesión El 13 de febrero De 1959 Alegando con socarronería Ante su gabinete Que He sido invitado A participar En las fiestas Con las que Venezuela Se dispone A solemnizar La exaltación De una vez rara Al solio De Bolívar Según refiere Joaquín Balaguer Ocasión que Trujillo Desaprovechó Para alcanzar Un pacto Tácito De no beligerancia Con el gobernante Venezolano El gobierno De Betancourt Colaboró Con una ayuda Equivalente A 200 mil dólares Que sirvieron Para adquirir El avión Que aterrizó En Constanza La tarde Del 14 de junio De 1959 El 5 de diciembre El gobierno dominicano Fue acusado De expedir pasaportes Al ex embajador De Venezuela En la República Dominicana Y al adversario De Betancourt Luis Chafardet Urbina Y al ex general Castro León Pero tal vez La acción Menos conocida De que se tiene Noticia Orquestada Por Trujillo Contra Betancourt La cual Por cierto Nunca se llevó a cabo Estuvo prevista Para materializarse Entre finales De 1959 Y principios De 1960 La misma Consistía En la preparación De un comando Militar Para una acción De sabotaje En los campos De petróleo Del lago Maracaibo Para lo cual Ordenó la creación De un cuerpo élite En la marina De guerra Acción que se mantuvo En estricto sigilo Era nada más Y nada menos Que la escuela De comandos De hombres ranas Eran inicialmente Tres escuadras Que en total Formaban 36 hombres Era jefe Del referido cuerpo El doctor Zuncini El comando élite Sería trasladado En un pequeño barco Mercante Hasta un punto próximo A Puerto Cabello Y desde allí Los hombres rana En tres pequeños Submarinos Biplaza De la marina De guerra Llegarían Hasta la costa Para efectuar La destrucción De los pozos Petrolíferos Johnny Aves Influyó en el tirano Para que cambiara De idea Sugiriéndole Que no era Menester El referido Sabotaje Si era posible Eliminar A Betancur Directamente Esta historia Continuará